Este seminario es muy productivo para ustedes y para sus equipos. Hola, mi nombre es Wilson Giraldo, director de sistemas de la empresa ComerSAS. Mi nombre es José David Moreno, soy jefe de mercado en Comer. Hoy participamos en el seminario de liderazgo integral. Dictado por la Universidad Autónoma de Occidente de la Escuela de Liderazgo Empresarial, UAU. Nosotros tratamos unos temas de inteligencia emocional, empoderamiento de equipos, de alto rendimiento, confianza y pues estas son herramientas que nos sirven a nivel profesional y personal. Como gran aprendizaje me quedó el valor de la confianza como punto de equilibrio o punto de partida para la generación de equipos de trabajo empoderados y que tengan las herramientas suficientes para salir al mercado y cumplir sus labores. Las personas que dictaron este curso son unos profesionales excelentes, que dejan una huella muy bonita para todos nosotros. Los invitamos para que hagan parte de esta Escuela de Liderazgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!